La utilización de las redes sociales para hacer posicionamientos diplomáticos es un fenómeno global que se ha acentuado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. De acuerdo con el especialista en redes sociales, Sergio Octavio Contreras, estos medios se han convertido en un nuevo espacio para la discusión de asuntos públicos. Transita la política de espacios físicos que antes se daba, por ejemplo, en edificios o en palacios, ahora efectivamente se está trasladando a estas redes sociales digitales. Y en el caso de Donald Trump es claro cómo utiliza este medio con fines políticos, con fines de establecer posicionamientos, con fines de atacar a sus oponentes o bien defender a sus ideas. Twitter no es un medio diplomático, de hecho parecería ser más bien como un espacio callejero, una discusión callejera informal. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se puede ver de Donald Trump? Donald Trump trata de llevar, digamos, los asuntos y la discusión de los temas políticos a Twitter, en lugar de resolverlos en espacios, digamos, civilizados o espacios para los cuales fueron creados para dirimir este tipo de problemas. Lo que estamos viendo entonces es cómo hay una, digamos, una cierta facultad de autoritarismo en este tipo de medios. Las redes sociales también se han convertido en una herramienta social para la organización, lo que ha permitido las manifestaciones masivas en contra de la política que el presidente de Estados Unidos ha implementado en los primeros días de su mandato, e incluso el mismo día de su toma de protesta cuando miles de mujeres alrededor del mundo manifestaron su disgusto por los comentarios misóginos y racistas del presidente número 45 de Estados Unidos de América. Lo que estamos viendo es una reacción de las audiencias, una reacción de los cibernautas, es decir, las personas que están en las redes reciben la influencia de los mensajes que circulan en los problemas políticos. Por ejemplo, lo que hemos visto en el último día, lo que ha ocurrido con Donald Trump y el presidente de México. Entonces, toda esta reacción en la construcción del muro, el incremento de un 20% de impuesto a las importaciones en Estados Unidos, todas estas amenazas de Donald Trump evidentemente tienen una, digamos, una reacción por parte de los cibernautas. Internet es un espejo de la sociedad y si bien es cierto que ahora el sistema político está tratando de dirimir sus asuntos en las redes, lo cierto también es que los problemas sociales y humanos se trasladan en estos espacios virtuales. Entonces, la marcha de las mujeres en contra de las políticas de Donald Trump son un reflejo de organización en red. Las mujeres montaron una página de Internet, montaron circuitos electrónicos en las redes sociales digitales y lograron al menos en 57 países llevar a cabo movilizaciones. De acuerdo con los especialistas, durante los últimos 10 años se han registrado movilizaciones políticas organizadas a través de las redes sociales en al menos 85 países del mundo. Con imágenes de Aurelio Carrillo, para Cisar Noticias, Yvette Martínez. Aurelio Carrillo, para Cisar Noticias.